Bueno, continuamos con más personajes Tengo tres pedazos de madera Tres pedazos de papel que vamos a utilizar Para hacer gron, los dibujos Vamos a hacer el pavo que aparece en Yuri Deco Vamos a hacer, se puede decir que en sí es la base El eje de lo que es Yuri Deco Claro, también tratan lo que es las historias de Hawkeye Warwick Pero en sí el pavo real Tiene un gran significado dentro de la serie Bueno, vamos a hacerlo Es igual, ya que nada más mis amigos A ver, por acá Vean nada más, primero voy a hacerle el ojo No, grande Ándale Lleva por aquí un Penachito Una cresta Muy bien ¿Vean nada? ¿Vean nada? Por acá Andale Aquí el ojo un poquito más definido Así después Se viene por acá Tiene un gran corazón este No sé si sé realmente eso O no, pero ahí aparece esto Aparece su ala Una, dos y ya Ahí termina Tenemos la dimensión de cada uno Este es el centro Uy, como por acá, mi amigo No se va a ver la parte de este Andas Muy bien Ahí quedó De color oscuro Muy bien Ya creo que sí Por de ellos Por de ellos Amigos Ahí está el pequeño pavo Aquí mira Hacerle como plumaje Así leves son Como lo que es un pavo Un pavo real Ajá, es un pavo real, cierto Así que aquí van Piden con unos círculos por acá Igual Ahí está Y así no nos llevamos De a pechito Comenta Comparta Y dale muchos Liques Está sacando Hasta la lengua Qué tal Muy bien, amigos Un pavo real Tadam 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 Tadam